Prepárense, prepárense, prepárense. Uno de ellos será eliminado de este programa para siempre. Siguiente con Churzante. A él le gustaría estudiar parvulario. Se hizo conocido por imitar a Gito Paez con distemper. Pero viene esta noche a mostrarnos algo totalmente diferente. Una cláusula para el señor Rorto Eysreguiura. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Antes, les invito a ver lo que está pasando en la casa del profesor Chupado. ¡Ja, ja, ja! Tengo un invento perfecto para conquistar el mundo. ¡Miren ante ustedes esta maravilla! Es mi televisor multimedia con Windows 7. Porque se ven todas las cosas que yo hago. Pero voy a buscar a mis amigos. A mis amigos que son ayudantes. A mi gato. ¡Gaspar! ¿Dónde está Gaspar? ¡Aquí estoy! ¡Hace meses que no te veo! ¡Sí, es cierto! Y mi perro Calcetín. Que es un perro que hace las cosas a media. ¡Profesor! ¡Pero usted! ¡Aquí está! Se ve un humano, ¿no? ¡Profesor, todo lo que usted hace, nada resulta! ¡Sí, es verdad, amigo! Lo que usted hace, nada resulta. ¿Se acuerda cuando usted hizo el docu-reality de la madre con la hija? Marcó menos que una cirugía con láser. ¡Gracias, gracias! ¿Y qué es este invento, profesor? ¿Qué es este invento que tengo para ustedes? Es la máquina de las improvisaciones. Sí, señoras y señores. Con solo apretar un botón, me convertiré en un personaje. Buenas noches, MEDA. Estoy feliz de estar nuevamente en este lugar, en Chile. Así que vamos a comenzar a rodar la vida. Y cuando me di cuenta, estaba vivo. Vivo para siempre, de verdad. ¡Y dice, cabrón! ¡Y a rodar, ya a rodar, ya a rodar, ya a rodar, mi vida! ¡Y a rodar, ya a rodar, ya a rodar, ya a rodar, mi amor! ¡Profesor, profesor! ¡El rey 3 está abajo! ¡El rey 3 está abajo! ¿Por qué mejor hacemos algo noticioso? ¿Cómo que el rey 3 está abajo? ¿Algo noticioso? Apretemos el siguiente botón. ¡Tengan ustedes muy buenas noches! ¡Aquí comienza última zapiada! Y vamos con la siguiente noticia. La noticia del momento es... ¡Mataron un pan! ¡Mataron un pan! El pan frica llamado Hasburguesa fue asesinado brutalmente por un grupo de colistas en calle Centeno. La rosca comenzó cuando este grupo de baguettes le tocó la marraqueta a su pampita. El pan toscano por intentar defenderla quedó tostado y rebanado por este grupo de crutones de vida doblada. Siguiendo con la historia, él comenzó a pedir que gritar... ¡Ayúya! 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 Este era un pan completo que tenía una vida integral. Lamentablemente, señores, era un pan especial y pasó a mejor miga. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso para adivinar Roberto Isaguirre! ¡Roberto, un gran aplauso! Fantástico, venga, delante de la mesa, venga. ¡Profesor! Increíble. Yo he viajado por todo el mundo y jamás vi una mierda así tan, tan, tan extraordinaria como lo que dimos. ¡Profesor! Yo quiero uno para Navidad. No, 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 se viene. Oiga, ¿usted siempre ha tenido esta carita? Sí, siempre he tenido esta carita. Ah, ya. Oiga, ¿sabes que tengo un tío que tiene hipo? Si lo puedo ir a él más tarde, no hay problema. No hay ningún problema, yo trabajo. La primera consulta es gratis. Sí, no hay problema, perfecto. Bueno, María Luisa Gondoy, acá saca la... ¿Gondoy? Gondoy. Evalúa acá a Robertito. Robertito, a mí me encantó. Lo felicito. Así que pido un aplauso para él. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso para Robertito! Gracias, lo quiero. ¡Te juiste mierda! Gracias. 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 Gracias.